Eh, 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 eh ¿Qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Si tu amor lo hace poderoso Oh, 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 oh ¡Vamos al swing! Bailando Sol Buso Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que en ti se me queda un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti me pasa lo mismo Si me quieres como te haremos niño Si mi amor para ti es tuyo Si tu me miras, me abranzas y luego me besas Si estás tomando una recompensa Que tu revuelve y me opuesta y tú te ríes Pero tu reza no me parece burla Es imposible para una nueva actitud Tu alegría que tengo y me ayuda a volver a caer Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que en ti se me queda un poco Que tu me lo hace poderoso Dime, si a ti me pasa lo mismo Si me quieres como te haremos niño Que en ti se me queda un poco Que en ti se me queda un poco Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que en ti se me queda un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me caen como caen los niños Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Ayúdame, ayúdame Ayúdame Oye, ¿qué piensas tú de este loco? Oye, en el amor lo encontré Y ya pregunté Que será bella y yo Que en el amor lo comprastró 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 Ese 적al Que en el amor lo comprastró Y le mandó Que en el amor lo comprastró Que en el amor y aquí hay suerte bueno, vámonos esta es la fiesta del pueblo nuevo y no me va a poner el mundo en Panamá para el cielo, para el cielo, para el cielo, para el cielo y vámonos de Saúl, Saúl esto se llama un público gracias por entenderme entre el corazón y el amor no hay nada de distancia, mami voy a ir aquí todo el mundo son ustedes y yo me pregunto que será de mí ahí y el amor le contestó en el momento tiene los pies y un solo corazón ese gusto, 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 gusto gracias, gracias mi gente vamos a saludar a esta gente con mucho gusto y para Alberto, el abogado de los pobres aquí en Aravacó para Alberto también, Alberto, policía, jueguito oye, quiero un saludo oye también para Roberto y para el Cicero oye, quiero un saludo allá atrás de los últimos para mí lo que está allá, escuchándonos para el socio y Daniel y toda la gente que están por ahí saluditos para Flor, mi prima y mi tía que están por ahí uno va en otro nivel ¡vamos allá!